Culminaron los festejos por los 80 años de vida institucional del Centro de Jubilados de Corrientes. Compartimos estas imágenes. Sí, culminaron. Fueron largos. Disfrutamos mucho, verdaderamente con toda la alegría en nuestro corazón y sobre todo con esperanza. Hemos transcurrido, no solo el mes de septiembre, porque venimos festejando hace varios meses atrás, y lógicamente con esperanzas renovadas. Ahora nos vamos a tomar un descanso, ya estamos cerca de fin de año. Me refiero para los proyectos, porque tenemos muchos proyectos más. Porque vemos que la gente aprueba lo que hacemos. Eso nos halaga, porque lo hacemos con mucho esfuerzo. Así que yo reconozco mucho el esfuerzo, sobre todo en nuestro personal. Aunque a ustedes les parezca mentira y la audiencia crea que esto se hace, no sé de qué manera, es el personal. Si no, no se podría hacer. Porque nosotros tenemos pocos recursos. Y esto se hace con ingenio, con amor, con entrega. Así que estamos plenamente satisfechos, Rosana. Mientras la audiencia disfruta de lo que fue el almuerzo realizado en el Perichón, ¿qué actividades concretas se realizan acá en el centro? Bueno, aquí en el centro, en este mes ya terminan los talleres. Tenemos danzas variadas, salsa, folclore, tenemos yoga, tenemos grupos corales, teatro. El teatro está muy agilizado hoy aquí, muy entusiasmado. El grupo de teatro creo que va a presentar una obra en estos días. Tenemos presentaciones de libros, que es el resultado de iniciación literaria de muchos socios que tienen esa inclinación. Además tenemos el área de salud, tenemos gimnasia en distintos ritmos, en distintos turnos, en distintos estilos de gimnasia. Para los muy mayores y para los no tan mayores. Pero siempre todo con música y alegría. El adulto mayor se siente contenido en este espacio que es tan fundamental en una edad tan especial. Usted sabe que sí. Yo noté en este último mes, sobre todo, que no había puesto atención la cantidad de gente que se acerca porque ve esta presencia del centro de jubilados en el medio. Se acerca para asociarse a activos, gente joven con su familia, adultos mayores que se interesan, vienen a preguntar. Así como usted acaba de preguntarme, ¿cuáles son los servicios? Se sorprenden. Y pasado algún tiempo, algunos de ellos me dicen, doctora, yo no sabía que existía esto. Qué lindo, qué bien que estoy. Estoy contenida. Me gusta tal cosa. Yo estoy haciendo esto, otro. Yo hago plástica. Me gusta pintar. Bueno, así que eso es una satisfacción.